muy buenas que tal estáis estamos en un nuevo vídeo y quisiera darle las gracias a jose x por apoyar con un gran comentario el último vídeo desde el tiki los así que nada dicho esto dentro vídeo En esta ocasión estamos de nuevo una vez más con Celtic Heroes y en esta ocasión estamos en un tutorial de este héroe, el Guardior. En el tutorial lo que vamos a aprender será cómo conseguir experiencia y un poco de dinero más fácil de lo habitual. Primero vamos a enseñar aquí nuestra formación, somos nivel 14. Esto se consigue en nada básicamente. Lo que tenéis que hacer es ir realizando las misiones principales hasta llegar a obtener todo esto, todas las skills que tenemos aquí, como veis, para poder realizar la subida de niveles. Bien, para empezar tendréis que realizar las misiones de esta chica porque os va a dar un material que en la batalla os va a hacer bastante utilidad, que es esta. Esto lo que hace es rellenarte la balita azul que es la energía y cuando te quedas sin el guerrero este, lo que me he estado fijando es que no la recupera y que después del combate sí que puedo recuperar mucha en poco tiempo. Así que nada, nos vemos ahora en un momento. Bien, si habéis realizado todas las misiones hasta conseguir esta, que es la de meditación, ya podremos venir aquí, seamos del nivel que seamos y sobre todo si hemos subido bastante la habilidad de fuerza. Yo lo que hago es subirme fuerza cada dos veces y una vitalidad. Bien, ahora aprenderemos a cómo luchar con el guerrero. Antes activaremos esta de aquí para hacernos más fuertes. Luego, como veis, esta, la que está al lado de la que acabo de activar, no es útil si no tienes a alguien al lado, algún otro jugador. Por lo tanto, al venir aquí, será bueno, o al hacer alguna misión con el guerrero, será bueno ir o con un guiri o con un amigo y gastarte esa habilidad para poder desviar la atención de tu enemigo a un amigo. Como veis, más o menos, no lo cargamos fácil. Y ahora, activando esto, como veis, va por ticks, pero lo azul, si estamos fuera del combate, se nos va regenerando bastante fácil. Y ahora, pues solo tendríamos que volver a hacer lo mismo. Antes de continuar con el vídeo, he de decir que esto es una forma fácil, pero subir nivel siempre cuesta, si no utilizas ningún hack ni nada. Y eso es algo que tiene que quedar bien claro. Bueno, lo que podéis ir haciendo es ir limpiando toda esta zona de enemigos hasta que os veáis con fuerzas de adentraros un poco más. Si no os convence este modo de subir niveles, podéis esperar a otros para conseguir más nivel, pero en un poco más de tiempo. O lo que podéis hacer es ir haciendo misiones secundarias a largo plazo. Es decir, ir a un sitio donde hay muchas misiones y ir haciéndolas todas. Pero ahora vamos a ver estos de nivel 18. Nosotros, recordad que somos de nivel 14. Vamos a ver cuánta experiencia nos da este. De momento lo estamos golpeando. Nos está quitando ya la mitad de la vida. Y golpeamos con esto y preparamos el siguiente ataque. Porque la espada lo que hace es que el siguiente ataque que golpes va a incrementar el doble de daño. Algo que no me gusta es que al principio el guerrero fallaba muchísimos, pero muchísimos golpes. Y yo juego normalmente con el arquero. Y con las habilidades del arquero es bastante más fácil matar a un enemigo que no con el guerrero. Lo matamos y vemos que nos da 400 de experiencia y 2 de oro. Nos vamos a curar un momento. Bueno pues, ahora solo tendréis que ir adentrándose hacia ahí. Hacia esa dirección. Matando a todos los enemigos que vayas encontrando. Los enemigos que están con el nombre en rojo os van a atacar nada más que os acerquéis a ellos. Lo que tendremos que hacer al llegar aquí será ir a hablar con este señor. Aceptar la misión. Y posteriormente ir a hablar con la señora de la barcaza. Ok. Y bien, ya tenemos nuestra primera caña. Iremos en las... No, en las skills no, perdón. Aquí. Aún nada. Vale. Iremos en nuestro inventario. Iremos a la parte de armas. Esto le daremos a favorito. Y ya lo tenemos aquí. Bien. Si puedes observar aquí, todo esto, son lo que podemos pescar. Así que lo que vamos a hacer será irnos a la parte de la playa. Al parecer hoy nadie tiene ganas de pescar. No sé por qué, pero... Ya os digo que esto es una manera bastante, bastante rápida. Que yo en un momento conseguí muchísimo de oro. Justamente ahora no os lo podré mostrar. Si veis, aquí salen como una especie de burbujas. Le clicáis encima. Y empezáis a darle la caña. Bueno, hemos conseguido una bota no muy bien. Pero, epa, creo que ahí hay una, eh. Creo que he visto uno amarillo. O dorado, lo que queráis llamarle. Pero los amarillos que salen, te dan unos peces que cuestan 100. Es decir, que si consigues 10, ya serían 1000 de oro para ti. Por lo tanto, es una manera, la manera más rápida de conseguir dinero que he visto por el momento. Y si vamos aquí, en las catacumbas, vamos a encontrar unas bastantes misiones. Y si nos fijamos aquí, ya nos darán la primera. Vamos completando la primera. Y a medida que vayamos avanzando, también iremos consiguiendo bastante nivel. Y otra forma también de conseguir experiencia es en crockback. Aquí. Y es que, en esta parte, vamos a obtener tres, eh. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen comentario. Cuatro personas con misiones. Nos vamos completando. Y aparte de obtener experiencia por las misiones, vamos a obtener experiencia por los monstruos que vamos a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!